El Consejo Municipal hace parte de la rama legislativa, su principal característica es hacer control político y velar por los intereses de la comunidad. Es por ello que la corporación invita durante este mes de febrero a participar de las actividades iniciales del primer periodo de sesiones de la vigencia 2020. Queremos cambiar el paradigma y demostrarle un consejo amigo porque el consejo es la voz del pueblo. Estamos haciendo unas invitaciones a todos los funcionarios para que se presenten, para que nos digan cómo encontraron la administración, qué pretenden hacer y nos expongan sus hojas de vida. En estas primeras sesiones plenarias los temas a debatir están relacionados directamente con algunos procesos y proyectos que se desarrollan desde la administración municipal. El 10 de este mes, por ejemplo, estarán los funcionarios de Obras Públicas y Catastro, el miércoles 12 socialización planta de cargos con el gerente del hospital Iván Restrepo Gómez y así también el 26 se rendirá informe de su gestión. Por otro lado, el 27 y el 28 las sesiones serán con el personero saliente y el entrante. Estas no serán las únicas y todo esto para que se agende y participe a partir de las 3 de la tarde de este periodo de sesiones. Decirles que este es un consejo de puertas abiertas, es un consejo que escucha sugerencias, que escucha críticas y que está presto a mejorar, pero también decirles que ustedes como ciudadanía tienen un espacio de participación, que lo pueden solicitar frente a la secretaría o lo ponemos en consideración. El horario del consejo municipal en la secretaría es desde las 7 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde, de lunes a sábados. La invitación es para que la comunidad haga veeduría ciudadana. Participe activamente desde el recinto del consejo. Es vital que la ciudadanía se haga más visible y participativa. Las decisiones que allí se toman son de sumo interés para todos.